se encuentran los propietarios de algunas casas de Provenza porque según la comunidad el abogado Daniel Villamizar ha interpuesto una demanda contra ellos para recuperar el espacio público. Propietario de una casa aquí en Provenza que también estoy afectado por Daniel Villamizar, un extorsionista según las encerrados y construcciones que nosotros hicimos hace más de 22 o 23 años y el fin de él es tumbe páguenle las costas y robe a todo el pueblo. Debido a las presiones de algunas entidades del municipio, habitantes del sector han tenido que demoler por cuenta propia parte de sus viviendas. Acatamos y resolvimos derrumbar lo que habíamos construido y dejar a entera disposición del juzgado que venga y de las entidades municipales que vengan a dar el visto bueno de la actual posición de la de la casa. Afectados dicen que esta demolición puede generar inseguridad en el sector. Estamos en riesgo, así como quedamos nos dejaron en riesgo, al tumbarnos toda esa cuestión aquí nos dejaron en riesgo. Según habitantes del sector no reciben ninguna ayuda o solución por parte de las autoridades cuentan con un plazo hasta el 26 de agosto para cumplir esta ley.